Ya estamos en las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En Celaya, familiares y miembros del Sindicato del ISEG y telefonistas de México exigieron la pronta aparición con vida de Mauricio García Flores, Secretario General del Sindicato, desaparecido el pasado 21 de junio. La última vez que fue visto estuvo en Guanajuato Capital en una reunión privada con Ricardo Narváez Martínez, Secretario General del Congreso, y tendría otra reunión con directivos del ISEG, pero nunca llegó. Familiares informaron que existe una denuncia penal ante la autoridad ministerial en la capital y también en Celaya. En León, los regidores de oposición se mostraron inconformes con el trato y la manera en que se han realizado las mesas de trabajo de la Comisión Mixta Tarifaria para decidir el aumento en el pasaje del transporte. Las regidoras del Partido Verde y de Morena, Fernanda Rentería y Gabriela Echeverría exigieron que se les dé voz y denunciaron malos tratos en la última reunión de esta comisión. El regidor panista Salvador Sánchez Romero pidió a sus compañeras que leyeran el reglamento y que dejaran de armar un show. Afuera de presidencia, mientras esto ocurría, los integrantes de Ciudadanos Artos se manifestaron para exigir que no se aumente la tarifa del transporte. Aunque a nivel nacional se presuma un decremento del robo de Huachicol, el sector de gasolineros señalaron lo contrario. Además revelaron que desde que acabó el desabasto de combustible en la entidad, tanto la Federación como el Estado abandonaron el acompañamiento de pipas para evitar robos. Ayer en Celaya desaparecieron dos pipas. El remedio para evitar el robo durante el desabasto de gasolina en Guanajuato funcionó, pero ahora señalaron que continúa a plena luz del día. Visita nuestro portal y mantente informado también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.